Se cayó un lucero, se cayó un lucero Se cayó un lucero, bendito sea Dios Alumbar a los pasos por donde yo voy Se cayó un lucero, se cayó un lucero Del cielo, del cielo, del cielo, se cayó un lucero Yo pido un milagro que se concedió Yo pido un milagro que se concedió Y lo estoy pagando con esta canción Y lo estoy pagando con esta canción Se cayó un lucero, se cayó un lucero Del cielo, del cielo, del cielo, se cayó un lucero Se cayó un lucero al amanecer Se cayó un lucero al amanecer Enciende mi mente y alumbra mi fe Se cayó un lucero, se cayó un lucero Se cayó un lucero, se cayó un lucero Del cielo, del cielo, se cayó un lucero Al grupo tanguá Se cayó un lucero, se cayó un lucero Se cayó un lucero, se cayó un lucero Se cayó un lucero en mi corazón Siento gran tristeza, gran preocupación Se cayó un lucero, se cayó un lucero Se cayó un lucero, se cayó un lucero Del cielo, del cielo, se cayó un lucero Se cayó un lucero La estrella me alumbra y me alumbrará La estrella me alumbra y me alumbrará Y a mi lucerito le quiero cantar Se cayó un lucero, se cayó un lucero Se cayó un lucero, se cayó un lucero Del cielo, del cielo, se cayó un lucero Del cielo, del cielo, se cayó un lucero